¡Hola gente! Estamos de vuelta acá con un vídeo nuevo para las de Yonir. Y el día de hoy, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo dirán el título? ¿Qué mesa de trabajo, por lo menos? ¿Qué dos mesas de trabajo no deberías hacer? ¿O uno es más? ¿Más peor? ¿Cómo que es más peor? Más rotudo que el otro. O sea, no gasten los materiales. Recordad que nosotros tenemos materiales limitados y tenemos que esperar día tras día para obtener un poquito más de recursos que no se pueden obtener así facilito, ¿no? O sea, que necesitas tener el cuartel a nivel 2. Diré, cuartel a nivel 3 para obtener esos materiales. Así que, por ese motivo, no malgastes ahí. Primero, saludos especiales para... A ver, machito, ¿qué mamada no vas a decir hoy? Primero, ya sabemos que la actualización está que la rompe. Es lo mejor del mundo mundial. Todos están orgasmeados con la actualización. Me hace recordar, ¿sabes a qué? Y no es muy distinto a la actualización del Sector 7. Cuando recién salió, yo sabía que era una basura eso, la actualización del Sector 7. El PvP, su última actualización que hubo. Y nada más, la gente estuvo toda la semana, ¿no? Y de ahí, ya ves lo que pasó. Pasado dos semanas, nadie entraba. Pasaba tres, peor, cuatro, un mes. Y la gente se olvidó. Lo mismo me hace recordar esto de las expediciones. Una miércoles, güey. Una huevada. Quería lo contrario. Bueno, ojo. La parte del nuevo juego, lo que son expediciones, es una cosa totalmente distinta. Sí, es una totalmente distinta. Pero es como que ahorita el Fortnite no tenga actualización en cinco meses. Y te saquen un Fortnite Buscaminas. Machito, pero es otro contenido. Está bien, güey. No es lo mismo, pues. A los que le gusta el Fortnite no quieren esa huevada. Quieren una huevada relacionada al juego. Que está bien. Es un extra. Para eso saca a la par de la actualización que nos debes. Saca a la par de esa mamada 2D. ¿Sí o no? ¿Se entiende, no? Algunos me dicen. No, Machito, a mí me gusta. Claro, que hay gente que le va a gustar. ¿Por qué crees que existen los otros juegos? Los otros juegos que son parecidos a eso. Que son iguales. Y mejorados, ¿no? Y mejorados. ¿Por qué crees que existen y existen varios? Porque hay gente que lo juega. Es en grandes cantidades. Pero sí tiene un público aceptable. Más que todo lo que es multijugador, ¿no? Porque eso se juega en multijugador. En este caso es single player. Pero a eso me voy, ¿no? La gente que queremos las D. Queremos contenido luego de 4 meses que no hubo nada. Es decir, ¿cuántos meses va a pasar para que haya un contenido nuevo del juego? Seguimos sumando, ¿no? 4 meses, ahora 5, ahora 6, 7, 8, 9, 10. Recordar también. Bueno, eso lo voy a decir en un video después. Así que ahí está para la persona que me dice. No, huevón, es nuevo contenido. Nuevo contenido, sí, está bien. Se respeta nuevo contenido. Pero para hacer esa huevada, date otro contenido para la gente que le juega la mecánica del crafting survival, ¿no? Eso ya no es crafting. Bueno, entre todas las actualizaciones y toda la severenta ola de bugs que hay en el juego, que felizmente no me ha salido ninguna, felizmente hasta ahora no me ha salido ninguna, desde que no puedes terminar de construir el muro, el muro nivel 2, te sale lo mismo que en el cuartel. Le das finalizar y no lo finaliza, desde que no puedes salir del mapa, desde que la pantalla se te vuelve negra, desde que aparece Mia Khalifa en la miniatura, desde que sale... No, hay una barbaridad de bug. Y ellos ya se querían ir de vacaciones y de otro. Lo que sí no falla. Estos anuncios. Estos anuncios te salen más anuncios que mis videos, huevo. Bueno, cada vez que acaba un anuncio te salta otro. También voy a dar una... ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Esto no es nuevo, no es de este juego. Recuerda que Machito Nostradamus lo predijo con Jurassic, lo predijo con Grinson, lo predijo con Sibérica. ¿Se equivocó en la fecha de la actualización de esta mamada? Sí, se equivocó, pero de ahí el resto de mecánica todo va dirigido al mismo punto. Próximo video. A ver. Ya, huevón, ¿qué tenemos que ver más tarde? No, ahí está carísimo. Vamos para acá. Una de las primeras mesas que no tiene que fabricar. Imagen compartida por Tone. Voy a poner acá. No sé si Wilson ya también lo tendrá. Jesús Giovanni seguro ya compró todo, ya es perro. Es esto, no te fabriques esta cosa de acá. No malgaste. Yo por en sí no estoy fabricando nada de lo que es almacén. Porque te consume recursos, como digo, somos personas que tenemos que estar cada hora conectados para hacerle nuevo los recursos. Ojo, también ten en cuenta que si le sacas los cálculos de cuánto necesitas para mejorar algunas cosas, te va a salir casi el mismo tiempo que hacerte los muros de ladrillo. Sé que no te has dado cuenta de eso. Sácale los números. Le saqué los números más que todo con las vigas. Me salen más o menos cuatro horas para obtener un objeto de esos. En el proceso de convertir el tablón a triángulo tablón, del triángulo tablón convertirlo a viga. Es un proceso larguísimo. Es más o menos lo mismo que construir un muro de ladrillo. Para que te vayas dando cuenta, estoy seguro que ya se están acabando las reservas de madera y de piedra. De hierro y de combustible. Esto primero, no fabriques eso. ¿Por qué, machito? Si deseas, ¿eh? Pero yo creo que no. Estantería. Esa estantería te sirve para colocar, según lo que me dijo Tone, creo que hasta 50 objetos. Pero acá me aparece 20 como máximo, ¿no? Me ha dicho que es 50 objetos por slot. O algo así me dijo. Voy a revisar este huevo. Pero está viendo, se puede meter ropa, se pueden meter las piezas del mismo asentamiento, cupones, comida, vendas, de todo. Me ha dicho que se puede colocar máximo 50 de cada cosa. O sea, 50 pavos. Yo no malgastaría en eso. ¿Por qué? Pero ¿por qué, machito? Vamos a ver acá. La fabricación de... Eso está en edificios, almacén. Esto de acá, ¿no? Estantería. Ay, no lo tengo todavía desbloqueado. Pero seguro te va a pedir lingote de hierro y toda esa mamá. No lo gastes. El lingote de hierro es carísimo. Otra cosa, un datazo. Si no tienes las briquetas... Que obviamente... Yo le he estado colocando esto. Primero madera, luego le empecé a colocar el roble. Aguantaba un poquito más. Y después el carbón. No sé por qué, pero el carbón está durando más que el roble. Debería ser al revés, pero bueno. El carbón está durando más que el roble. Obviamente la briqueta es la más mejor de las opciones. Pero para eso necesitas el pantano. Creo que el carbón está bastante bien. Pero vas a tener que estar farmeando constantemente madera. Tampoco es tan difícil de farmear. Ok, listo. A ver, primer punto. Si tienes mejorado o si no sabías, el camión zombie llega hasta el nivel 9. De ahí necesitas mejorarlo a nivel 2 el garaje. Nivel 9 máximo. Se precisa nivel 2. Una vez que terminas el cuartel... ¿Cómo sabe esto? El muro. El muro a nivel 2. Como ves, cambia la estructura. Tenemos por fin... Podemos ir a un segundo piso. Esta mecánica que lo tiene el Westland hace 5 años. Ya lo pusieron por fin. Me parece que es la primera vez que podemos ir a un segundo piso. Si lo podemos considerar segundo piso. Primera vez en el juego. Machito primer... Sí, primera vez que veo eso. Tienes el muro mejorado. Y una vez teniendo el muro mejorado, vas a poder tener las nuevas mesas de trabajo. Para el siguiente vas a necesitar tener el cuartel y muchas cosas más que no se pueden. Nos vamos a la parte del centro. De acá, almacén. Y simplemente en el almacén, como estás viendo las cosas, te dice la pared nivel 2. Y lo que tienes que terminar para que te... Bueno, en este caso no hay planos. Son accesorios. Ya has visto que no se tiene que fabricar eso. Te vas de nuevo acá, al principal, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esta cosa, pero te dice lo que tienes que tener. Para el nivel 3, que está súper iluminante y conseguirlo va a demorar bastante. Otra cosilla, machito. Yo hago mi base acá, luego hago mi base aquí. ¿Por qué hay piedras? ¿Por qué hay el otro? ¿Por qué el led? Ay, güey. No importa. Las estructuras se pueden mover. Las estructuras se pueden mover en la zona. Yo, por ejemplo, ahorita no me alcanzó para hacer esta mesa de trabajo. No la hagas esta mesa de trabajo. No la hagas. Ahorita vas a ver qué es lo que produce esto. Para hacer esta mamada, tenía el cuartito. Simplemente saqué el muro, la pared y moví la pared un poco más a la izquierda. Para que se entienda mejor. Esta pared desde acá, estaba abajo. Para más espacio, moví un poquito más arriba. O sea, no se hagan lío de que no. El mejor diseño para esto. Sí, debe tener un poquito de lógica. La técnica, ¿cuál sería? Simplemente pon madera todo el piso. Y divídele en cuartos. Por ejemplo, imagínate. Machito, necesito que esté el cable más cerca de este lado. Por abajo, por arriba. Bueno, ya. Pongo más. Pongo piso. Y muevo todos los objetos. Ese nuevo cuarto. Simple y sencillo. No sé por qué tanto se... Machito, que el agua, que las piernas... Lo mueves. Yo acá... Ya, está mal colocado. Puse cerradero acá abajo, donde estoy ahorita. Y necesito que estuviera acá arriba. Bueno. Piso. Muros. Y listo. Simple y sencillo, ¿no? Simple y sencillo. Machito, pero se refiere ya cuando son muros avanzados a nivel esto. Ya, esa es otra cosa. Fabricar esta mamada. Un piso. Saca tus cálculos. Vas a ver cuánto te va a salir. No, está loco. Yo no pienso mejorar más los muros. Seguro me va a pedir una vez que mejore el cuarté a nivel 3. Yo no pienso ahí a... Y hacerle más. O sea, ahí lo dejo. No voy a mejorar el piso. Es prácticamente lo mismo que construir muros de ladrillos. Y ya dicho. La actualización no tiene nada que ver. Puedes hacer la granja. Puedes hacer el búnker. El alfa, el búnker bravo. El puerto, el laboratorio. Sin necesidad de hacer el asentamiento. Es una mamada que está gastando tiempo. Machito y esta... Bueno, ya. Ahí lo dejamos. ¿Cuál es la mesa? Por favor. Ya. La mesa es esta. Esta no lo hagas. Eso está en el yunque. Que es fundición. Fundición y se llama... Banco de estirados. Unos estirados son esos. Estira el metal mediante presión. Mediante presión permite crear cables. Este me estafó esta huevada. Yo pensé cables. Uy. No sé. Bueno. Sí fabrica cables. Pero no los que nosotros pensábamos. O por lo menos yo. Mira lo que fuera aquí esta mesa. Anda tala miércoles huevo. Esto lo conseguimos en la granja. De cinco en cinco todavía. ¿Quién ven su sano juicio? ¿Quién pensando? Sé una niña normal. Por favor. Kefir. Va con... Los triángulos de hierro lo va a convertir en esta mamada. No pues. Esa es una de las peores mesas hasta ahora que he visto. Y el aluminio al libro. Sin serio. No te pases. O sea que en la base lo hacemos los hilos. Los cables los convertimos en lingotes. Y acá los lingotes. Espera huevo. Por lo menos si me pones el acero. Bueno ya. Puede ser que alguien me haya equivocado. O me haya dado la recompensa plancha. Si yo necesito lingote. No me acuerdo para qué se necesitaba el lingote de acero y una plancha. Pero bueno. Podría ser ¿no? Pero no pues. Y como te digo. Esto te cuesta. Creo que 10 triángulos de hierro. No me sale ya cuánto me cuesta. Pero te cuesta 10 triángulos de hierro. No hacer eso. Machito. ¿Qué otra si se puede hacer? Bueno. Como sabes. El banco de fundición. Para hacer estas mamadas. Espérate. Voy colocando hierro. De ahí tenemos el aserradero. Que todos tienen. Y lo de acá. Esto ¿no? Mesa de montaje. Para hacer los cables. Cable de aluminio. Obviamente la manguera. Solo se puede encontrar en expediciones. Así que ten cuidado. En gastar tus cables. Si no has mejorado otras estructuras. Como te digo. Este simplemente sirve para esto. Para esos cables. De ahí. Esta mesa. Que es mesa de asamblaje. Los tronquitos. Más tornillo. Te bota a la estructura ligera. Por eso te digo. Este es. No. Es que es mucho. Mucho gasto. Para ninguna finalidad. Recompensa. Acá me falta la caja de piedras. Y nada más ¿no? Ese sería lo que no tienes que hacer. Ahora. Este. Como te dije. Almacén. Si deseas. Te fabrica. Yo no le veo la necesidad. Y de taller. Pues. Ah. La fresadora. ¿Para qué dicen? Se necesita para procesar piezas de madera pequeña. La fresadora. Es para hacer esos lingotes acá. Piezas ligeras. Se fabrican en la fresadora. Como te digo. Sería para lo único ¿no? Para esto. Fresadora. Además consume uno de energía. ¿Y qué necesitamos para la energía machito? Los cables. Este cableado. Dos de cablito para conseguir eso. Y además. Es un. El generador. Bueno. El generador lo puedes mover. Y claro. Depende mucho del generador. Porque si está muy lejos. Y toda esa mamá. Machito. Las piedras. Toda esa mamá. Cuando fabricas el cable. Es un solo cablecito. O sea. Un cablecito de uno por uno. En los cuadrados. Mientras más lejos esté. Obviamente. Pero ya te he dicho. Para ese punto. Simplemente. Extiendes el piso. Y mueves la mesa de trabajo. Y tratar de aprovechar un la unión. Pero como digo. Es a largo plazo. Esta mamada. Ya para eso seguro. Vas a tener más cables. No te va a interesar. Vas a tener 800 cables. Y ya saben. Así que. Esas son las mesas de trabajo. Que no tienen que fabricar. Recuerda que la actualización. Está súper buenísima. Nos va a dar muchas horas de diversión. Amiguitos. Las expediciones. Nos va a dar contenido y diversión. Durante meses. Que buena onda. Nos vemos hasta el siguiente video. Machito. Voy a destruirte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!